Y hemos llegado al último de los cinco movimientos con el elemento metal. Es posible que hayas buscado ya en internet información sobre el metal y la verdad es que vas a encontrar muchas definiciones. Antes de hacer este vídeo estuve haciendo una especie de sondeo y viendo qué se comenta por ahí en otras webs sobre este elemento y la gran mayoría me di cuenta que eran un copia y pega de las otras. Esto lo hice en todos, en los demás vídeos también. Buscar qué se cuenta por ahí para aportar algo más o algo distinto. Pero tengo que decir que estas informaciones que encontré sobre el metal no son acertadas del todo. Hay como mucha confusión con este elemento. Supongo que también es porque nos parece raro que haya un elemento así, metal, y no lo hayamos terminado de encajar. En Ayurveda, por ejemplo, los elementos son agua, fuego, tierra, aire y éter. Son diferentes a la medicina china. Y bueno, a lo mejor uno espera que un elemento no sea metal, sino algo distinto. Pero todo tiene una explicación. Por si alguien tiene curiosidad, por saber qué elemento puedo ser yo, pues ya les digo que yo soy metal. Así que también hablaré con conocimiento de causa. Si naciste en los años que terminan en cero o en uno, perteneces como yo al elemento metal. Pero como ya hemos venido diciendo en los vídeos anteriores, todos tenemos integrados los cinco movimientos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Así que en realidad cualquier persona puede tener un desequilibrio en este movimiento. Y es muy importante mantenerlo sano. Y ahora iremos viendo por qué. Lo que te voy a contar sobre el metal, muy probablemente no lo vas a leer en libros o ver en vídeos o en webs. Bueno, algunas cosas obviamente sí, porque no todo está equivocado. Pero voy a hablarte de algo que me explicó el que fue mi gran maestro de acupuntura, Carlos Nogueira. Que en paz descanse. Para quien no lo conozca, Nogueira ha sido todo un referente de la acupuntura bioenergética, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Y discípulo, durante muchos años, discípulo directo de otro grandísimo dentro de la medicina china, el maestro Wang Yi. Les pongo en situación para que sepan que esta información que les voy a compartir no es que yo me la invento, sino que tiene una base muy sólida. Lo que encontré haciendo este sondeo en la red sobre el elemento metal fue, en resumen, que las personas metal son ambiciosas, aman el poder y el dinero, que son incansables, individualistas y conflictivas, y están en continua lucha por lograr moderarse, pero que no lo consiguen, y que su emoción principal es la tristeza. No, esto no es metal. Lo único en lo que puede acercarse es en el tema de la emoción principal, la tristeza. Que esto lo vas a encontrar en innumerables libros, incluso de materia de estudio de acupuntura. Pero esto no es así. El metal tiene tristeza como emoción principal únicamente cuando está en desequilibrio. Luego lo explico mejor. Vamos a hablar de verdad del elemento metal y trataremos temas muy profundos con él. Lo primero de todo es, como siempre, ver qué características encontramos en el metal. ¿Cómo es el metal? Para entenderlo. Pues parece frío, ¿no? Rígido, bastante sólido. Pero esto es porque nos imaginamos a un metal ya elaborado y modificado por la mano del hombre. Pasa lo mismo con la madera, que en lugar de ver o venirnos a la mente un árbol vivo en crecimiento y expansión, nos viene a la mente un tronco talado, cortado, inerte, sin vida, ni acción, cuando nos referimos a la madera. Bueno, el metal pasa igual. Si cavas en el suelo o recogemos rocas, es probable encontrar metales. En las gemas hay metales. Metales y minerales van de la mano. Esmeraldas, rubíes, zafiros, etc. Son metales que contienen minerales. No es casualidad que dentro del pentagrama de los cinco elementos, el metal sea hijo de la tierra. Entonces, si tienes una visión tan acortada, estrecha de lo que es el metal, pensarás en él como una hoja de espada o un cuchillo, como he visto en un montón de ejemplos. De ahí que le atribuyan aspectos o características cortantes, que marcan límites a una persona de tipo metal. Pero si amplías esa visión, observando los metales terrestres inalterados por el hombre, hay un brillo, hay fortaleza, hay robustez en sus formas. El metal es una consecuencia de una tierra nutricia y próspera. Y hay una conciencia en el metal. Si te gustan las gemas y cuarzos y demás, sabes que hay una conciencia y una información muy especial en ellas. Esto ocurre con tu elemento metal. Un elemento metal equilibrado te aporta conciencia propia. Te da una capacidad innata de discernir lo que es útil y lo que no. Puedes darte cuenta del brillo que hay en las cosas verdaderas, en aquello que realmente necesitas. Y te da esa interés y lucidez para poder priorizar y quedarte prestando atención a lo verdaderamente importante. Un metal sólido nos ayuda a gestionar el desapego, sobre todo si hay cambios en nuestra vida. Y es quien nos proporciona ese estado de seguridad. Es una fuente de protección, tanto externa como interna, tanto física como psicológica o emocional. Las personas que tienen un fuerte metal pueden tener capacidad de ser líderes. Así como también lo tienen las personas fuego. Que a fin de cuentas el fuego es el abuelo del metal dentro de esta teoría de los cinco movimientos. Una persona metal, o con una fuerte presencia de metal, tiene capacidad persuasiva también. Un gran compromiso con lo que hace y dedicación en las cosas que quiere. Son personas comunicativas y cuando la energía de nuestro metal es débil o está en insuficiencia, nos cuesta gestionar los cambios y hay un anclaje al pasado bastante notable. Es decir, que nos cuesta pasar página. El metal es nuestro instinto de supervivencia también. Y si está su energía debilitada, se ve reflejado ese instinto en cualquier aspecto. Con esto lo que quiero decir es que con una energía baja de metal, nos costaría lo mismo echarnos a correr si viene un león para escapar de él, como nos costaría tener la capacidad para saber evitar lugares, situaciones o personas que nos hacen daño o que nos ponen en alguna situación de peligro de alguna manera. Cuando esa energía del instinto de supervivencia no es suficiente, también afecta nuestras relaciones y en nuestros pensamientos. De ahí que sea fundamental el equilibrio de este elemento para lograr discernir, diferenciar, distinguir, darnos cuenta de lo que nos viene mejor. Cuando el metal está en desequilibrio, también es cuando aflora esa tristeza, la pena, la melancolía, el duelo. Y la razón de que sea esta la pena, el sentimiento principal cuando no está equilibrado el metal, es porque este elemento está relacionado con el apego. Cuando dejamos cosas atrás, cuando hay cambios, cuando alguien parte, cuando se abandonan conceptos, etcétera, todo lo relacionado con despegarse de cosas, situaciones, personas y demás, se produce un proceso de duelo. Cuando mejor tengas el equilibrio en este elemento, menos intenso será ese sentimiento de tristeza cuando sucedan estas cosas. Una persona metal, cuando se siente triste, aparentemente, porque sí, cuando indaga más en ese pesar que tiene, se da cuenta de que realmente esa melancolía proviene de algún tipo de apego, ya sea profundo o no. A mí muchas veces me sucede. Siento tristeza, aparentemente sin motivo, y enseguida entiendo que mi metal está débil y que debo darle un empujoncito para que aumente su energía. Así que no es tanto como dicen que el metal es la espada afilada o el escudo protector. Puede llegar a serlo, sí, pero no es su naturaleza principal. Y esto lo entenderás muy bien cuando te hable ahora de su alma etérea o de su espíritu. El alma del metal se llama Po, y en algunos lugares se le denomina como alma instintiva, pero también es erróneo. El Po es el alma sensitiva. Hay una gran diferencia si entendemos esto, que no es solo instinto, sino sensibilidad. El agua y el fuego también son elementos muy sensibles, sí, pero el metal tiene una sensibilidad propia. La determinación, la emoción principal del elemento metal, como vimos, no es la tristeza, sino el optimismo y la vitalidad. Y esto es lo que no se cuenta de este elemento. El metal es la alegría de vivir. Fíjate qué diferente, ¿eh? Esa es su verdadera denominación, su valor espiritual. Es la vitalidad, optimismo, sensibilidad y el carisma. Vamos, nada que ver con lo que explican en muchos sitios. Es por eso que cuando está en desequilibrio, pues hay depresión vital y su perturbación es la melancolía. Ahora sí tiene más sentido si ves el cuadro al completo, ¿verdad? En el metal se produce un crecimiento del yin. Podría decirse que es el pequeño yin, porque el gran yin es el agua. Hay una liberación de esa energía al medio. Debido a que ya estamos adentrándonos en la energía más yin, y lo yin es lo que da estructura, el po, el alma sensitiva del metal, tiene relación con los aspectos más densos o físicos de la vida. El po representa siete aspectos o etapas de la evolución humana. Dándote un breve resumen de estas etapas son aceptación, creatividad, juicio, fe, responsabilidad, compasión y liberación. Al po también se le define en algunos lugares como el alma corpórea, por este motivo de estructura. El po reside en los pulmones, que es uno de los órganos principales del metal, que ya veremos más adelante las correspondencias de este elemento. El po tiene una relación muy estrecha y directa con la luna, y según antiguas escrituras, el po empieza su funcionamiento el tercer día después de la concepción. Este po tiene una misión importante en nuestro cuerpo. Se encarga de que el yin esté en funcionamiento en los procesos biológicos del cuerpo. El yin, en medicina china, se traduce por esencia vital, el motor y sustancia base para el crecimiento y desarrollo de la persona. El po, este alma sensitiva, es también el responsable del primer proceso fisiológico que hay después del nacimiento. Sobre todo en el primer mes de vida, es el principal responsable de las sensaciones del tacto y de la piel. Esto es importantísimo porque a través del tacto y de la piel es como empezamos a relacionarnos de manera profunda con el mundo cuando llegamos a esta tierra. Sentir a mamá, a quien nos cuida, a quien nos acuna. La capacidad de sentir, de escuchar y ver, tiene una relación en la piel y con las sensaciones vividas. El po también entonces modula las sensaciones y está relacionado con el llanto y el sollozo. Tal vez puede ser por esto que al nacer lloremos, ya que ya tenemos ese espíritu desde el vientre de nuestra madre. Po y Hun, que Hun es el alma del elemento madera, tienen una bonita relación. El po da forma a las imágenes del Hun. Ya vimos que la madera es muy creativa, llena de ideas y el po ayuda a darles esa forma. En el taoísmo hay una filosofía completa que habla de eso, de cómo interactúan entre sí estas dos almas o espíritus. El po y el Hun que residen en nosotros. El po es el primer espíritu en llegar a nuestro cuerpo y también el último en marcharse. En muchas tradiciones de Asia, cuando alguien fallece, esperan unos 40 días para poder realizar el entierro o incineración del cuerpo. Está este tiempo esperando a que el po deje de rondar el cuerpo y regrese allá donde tenga que irse. Cuando el po ya ha marchado, entonces pueden hacer la ceremonia para el cuerpo de la persona fallecida. Así que imagina la importancia que tiene este movimiento. En algunos libros encuentras que el po es quien nos protege de los entornos o incluso de personas que pueden hacernos mal y que también nos acerca a cosas, situaciones o personas que nos benefician. Es como un mecanismo de defensa, tanto física como de nuestras emociones. Hay toda una literatura también sobre la tristeza en el elemento metal. Algunos autores llegan a hablar de la tristeza como principal emoción del metal, como ya mencioné, y elaboran toda una teoría diciendo que estar triste nos lleva a un estado yin, donde nuestra receptividad aumenta y disminuye nuestra proactividad, que la tristeza ayuda a asimilar cambios que no estamos o que no esperamos o que no deseamos. personalmente me parece que al no entender que la alegría de vivir es propia de este elemento metal, como que han ido añadiendo aspectos positivos sobre el sentimiento de tristeza o melancolía para que los aceptemos mejor. La tristeza es un sentimiento que estanca y bloquea. Yo no encuentro que haya un aumento en la receptividad cuando se está triste. De hecho, sí, que es una emoción yin y hace que nos ensimismemos. Cuando uno está triste, la postura corporal incluso es muy significativa. Los hombros hacia adentro, la cabeza baja, incluso nuestro pecho hundido. No hay receptividad. Alguien receptivo tiene una mirada en alto para no perderse nada. Tiene el pecho abierto, preparado para recibir lo que tenga que venir. La tristeza es una emoción que hay que aceptar y sí, forma parte del metal en desequilibrio, pero no hay que dejar que sea un estado patológico y aferrarse a ella y escudarse diciendo es que soy metal. No, porque esto lo he visto. Esta actitud la he visto varias veces de personas que son metal y conocen todo esto y por eso me gustaría mucho también saber cuál es vuestra opinión sobre esto, ya que cada vez que leo, escucho o alguien me define al metal como un elemento triste, me acuerdo mucho de mi maestro Nogueira porque qué equivocación pensar en el metal como algo puramente triste. Nuestro metal también se oxida con otras emociones muy concretas, es decir, hay unas que le afectan directamente más que otras. Por ejemplo, el apego es una de las emociones principales que dañan directamente y mira que vivimos rodeados de apegos. Hay muchas formas de apego distintas. Algunas son necesarias y muy obvias como el apego a la vida pero luego hay otras que no nos hacen falta y que además son muy sutiles que ni nos damos cuenta de que existe ese apego ahí. Por ejemplo, apego a nuestras propias ideas, apego a personas, objetos, situaciones. Si eres una persona de rutinas muy marcadas y hábitos tienes más probabilidades de sufrir apegos. El apego y el hábito de hacer algo están muy relacionados. Pero no me malinterpreten, no quiero decir que no haya que tener una disciplina en algo. Una rutina sana como por ejemplo rutina de higiene, lavarse los dientes, darse una ducha, limpiar la ropa que llevamos, etcétera. Una rutina a la hora de dormir y demás. A lo que me refiero es a llevar una disciplina al extremo. Eso produce una vida sin improvisaciones, sin entusiasmo. todo está muy calculado y esto afecta tremendamente al metal. Aparte de las posesiones también hay un apego que puede ser muy fuerte a las personas, a nuestros hijos, padres, hermanos, pareja, mejores amigos, etcétera. Incluso si esas relaciones no son saludables sentimos apego por no hablar de las cosas a las que nos aferramos, a la casa, el coche, la ropa, etcétera. Y como metal que soy te digo que no somos, no somos nuestras cosas, no somos lo que poseemos ni tampoco a quien nos apegamos. Si nos aferramos a los que consideramos que es nuestro estamos limitándonos todavía más. Estamos en esta vida de paso. Por eso hace ya algún tiempo que empecé a deshacerme de cosas que no estaban aportando valor en mi vida y no me refiero a valor económico. Estoy hablando de un valor potencial. Y un día me levanté y comencé a meter la gran mayoría de mi ropa en bolsas y la doné. Lo mismo con otros objetos y todavía sigo deshaciéndome de cosas que realmente no necesito. Lo interesante es que en la vida únicamente haya cosas y pensamientos y personas que te den un verdadero valor. y no tener un objeto únicamente porque está de moda o porque quien venga a casa va a considerar que es bonito o lo que sea. No es necesario tener cosas para agradar o impresionar a los demás y que a cambio te cuesten un montón de dinero o tiempo. Que al final es lo mismo ganamos dinero con nuestro tiempo. Como metal que soy este ejercicio de empezar a donar de regalar etcétera de deshacerme de estas cosas al principio me resultó duro porque algunos eran regalos que me habían hecho personas que considero importantes o cosas de cierto valor sentimental y todavía me queda eliminar muchísimas más cosas. Siento que tengo demasiado. Hablar del apego es un tema muy interesante que da para mucho y en el que ahora pues me encuentro trabajando bastante. No sé si te gustaría que hiciera un vídeo sobre los apegos y cómo poder trascenderlos déjamelo en tus comentarios. Es un trabajo un poco duro pero a mí me resulta muy liberador. Lo único que pretendo es acumular experiencias y no cosas y soltar y dejar ir lo que bloquea y lo que no me aporta algo positivo en mi vida. Y esto me lleva a la otra emoción que afecta al metal. Cuando empecé a sacar cosas y personas de mi vida empecé a sentir un cierto agobio y tuve que parar y reflexionar un tiempo y volver a empezar de nuevo a eliminar lo que no me servía ya desde otro punto desde la alegría y tranquilidad sin sufrimientos. Que de eso se trata y consciente del por qué y para qué lo hacía. El agobio es otra emoción que oxida al metal. Este sentimiento también tiene mucho que ver con cómo está nuestro elemento madera. El metal es quien se encarga de podar la madera por así decirlo. Y si has visto el vídeo de madera ya sabrás que cuando se viene arriba es tremenda. si el metal está debilitado la madera campa a sus anchas se vuelve hiperactiva llenísima de objetivos y muchas pretensiones y esto no ayuda para nada al metal. Hay que mantener la ambición de la madera en su lugar sin excederse y sin dejarnos llevar por ella. Si esto nos ocurre nos agobiamos. Fue justamente eso lo que me ocurrió y estaba ilusionadísima queriendo regalar y donar cosas que ya no quería poner en orden también mis relaciones sociales alejarme de quien no me aportaba algo bueno y acercarme más a las buenas personas que me rodean. Vender libros objetos zapatos yo que sé de todo. Muchos proyectos muchas cosas que tenía en mente y bueno para poder quedarme al final con lo importante y ahí llegó mi agobio. Mi metal no supo cortar a la madera llena de ideas y proyectos. De hecho cuando alguien tiene su metal debilitado la postura física que nos dice es que se nos queda como los hombros hacia adelante y con poca capacidad pulmonar. Parece que hasta falta el aire. Si esto ocurre hay que despejar toda esa madera para no agobiarnos. Cuanto menos peso encima menos uso del metal tendremos que hacer para cortar toda esa madera que se nos vino arriba. Otro punto muy importante para el metal es que a veces estamos obligados como a aguantar y a tragar con situaciones que no queremos. El momento por el cual estamos pasando afecta tremendamente al metal también. Estar en un trabajo horrible aguantando por poder llevar dinero a casa, situaciones de injusticia, abusos de poder, malas relaciones personales o laborales, familiares que nos infravaloren o que nos menosprecien, que nos quiten libertades. Hay un largo etcétera de situaciones que podemos estar tragando y aguantando y que es muy probable que no nos quede otro remedio que aguantar porque pensamos que no hay nada que hacer. pero te digo que cuanto más tiempo pases metido en esa situación más se debilita tu metal. Esa experiencia que estás viviendo y aguantando durante tanto tiempo elimina ese brillo del elemento metal y por experiencia propia te digo que más vale parar y cortar de una vez todo lo que está haciendo que tu brillo se apague. Que estar aguantando por no molestar por no dañar por miedo a perder o por el motivo que sea por el apego que sea que tengas. Es perjudicial tragar y aguantar todo por no enfrentarte a la situación. El metal recuerda es la alegría de vivir su alma es el alma sensitiva tus sentidos te hablan y te indican qué es lo mejor para ti. Busca soluciones que te permitan estar en calma antes de que te oxides del todo. Siempre hay alguna y eso me lleva a la siguiente emoción que afecta al metal. A veces pensamos que no hay salida que tenemos que seguir en esa situación porque no hay otra y eso es porque nos aferramos a nuestros pensamientos. De nuevo el apego. Cuando estamos apegados a nuestras ideas y nos negamos a cambiarlas estamos perjudicando nuestro metal. El metal no solamente nos defiende de agresiones que sean externas también lo hace de las agresiones internas las que nos hacemos a nosotros mismos. Aceptar que lo que estamos pensando en un momento dado no es lo correcto es muy honesto pero no siempre nos gusta aceptar que pensamos cosas equivocadas. equivocarse es un juicio más que hacemos una valoración de una situación determinada pero la vida es prueba y error las equivocaciones puedes llamarlas aprendizajes si lo prefieres. Si nos hemos equivocado lo aceptamos es también un derecho que tenemos como seres humanos errar fallar hacer las cosas mal no estar en lo correcto y es maravilloso darse cuenta de esto para que pueda haber una evolución cambiar y mejorar para que nuestro metal se estabilice pero en ocasiones nos gusta tener esa idea de que todo tiene que quedarse como está y esta es otra emoción que también afecta muchísimo al metal las situaciones de la vida no son constantes y duran para siempre es una idea a la que también nos aferramos pero la vida es cambio lo hemos visto y lo seguiremos viendo a lo largo de nuestra existencia aquí en la tierra tu cuerpo cambia fuiste un bebé luego niño adulto y anciano hay día y hay noche pero intentamos tener todo bajo control podemos controlar algunas cosas pero no todo en realidad no poseemos nada todo está cambiando siempre y realmente las cosas importantes no están bajo nuestro control y esto implica cambio constante para aceptar los cambios hace falta tolerancia y adaptación abrirse a los cambios también requiere que estemos con la mente y el espíritu abierto a que todo es transitorio y pasajero aferrarnos a la idea de que todo es permanente perjudica nuestro metal a fin de cuentas esto podría considerarse como un apego también la independencia es algo que beneficia al metal cuanto más independientes y con menos necesidades o apegos menos anclajes existirán y el metal necesitará menos fuerza para cortar esas cadenas o vínculos emocionales el metal necesita ser independiente en cuanto a supervivencia ser libre sin pretender que nada ni nadie supla sus carencias es decir por ejemplo no puedes pretender que tu pareja sea tu pareja porque piensas que cubre un vacío que tienes dentro es cierto que hay una dependencia colectiva como te contaba en el vídeo del fuego cuando hablábamos de la envidia por ejemplo nos necesitamos unos a los otros pero no llenes tus huecos o vacíos con personas o cosas o emociones para que el metal sea verdaderamente libre tiene que encargarse de sí mismo de sus emociones solucionarlas y luego compartir con los demás pero sin esperar a que nada o nadie cubra ciertas carencias que crees tener entonces para que el metal brille en todo su esplendor necesita resetear hacer limpieza quitarse de encima la mugre y todo lo que no es útil dejarse de los por si acaso como yo lo llamo no tiro esto que no uso para nada por si acaso lo necesite más adelante que nunca se sabe no dejo a esta pareja por si acaso me quedo sin nadie etcétera hay que dejar hay que dejar de almacenar cosas y situaciones también soltando el pasado dejando ir cosas y recuerdos malos es como el metal se purifica lo pasado pasado está despedirte de aquello que te quita energía y hacerlo sin amargarte porque estás dejando espacio nuevo para lo que tenga que venir son nuevas oportunidades las resistencias al cambio son terribles para el metal y si hay puertas que no que no quieres cerrar pero en el fondo de ti sabes que debes hacerlo estás perjudicando a este elemento poner orden y limpieza en tu vida es importante para este elemento metal es posible que te dé pereza a la hora de ordenar si eres una persona muy desordenada el hecho de empezar a tener menos cosas que no necesitas ayudará muchísimo a estar en la sencillez que necesita el metal para estar estable al igual que otro punto importante para el metal es aprender a decir que no sin tener miedo al rechazo o sentir culpa o frustración decir que no es un requisito de la vida eso significa un compromiso contigo y estar en coherencia en realidad una de las satisfacciones más grandes es poder ser quien uno es tener seguridad en uno mismo decir que no cuando quieres decirlo y no darle importancia a lo que otras personas puedan pensar hay mucho trabajo que hacer con cada uno de nosotros para mantener nuestros elementos en equilibrio y para ayudar a equilibrar el metal además de prestar atención a todas esas emociones que hemos ido comentando puedes también utilizar sus correspondencias a tu favor por ejemplo el color de este elemento es el blanco gris gris brillante plata oro o bronce el sabor que corresponde al metal es el picante los canales de influencia son el pulmón e intestino grueso mi maestro siempre decía que por eso en la época del romanticismo la gente moría de tuberculosis más que de ninguna otra cosa porque tanta tristeza afectaba al pulmón las horas de influencia son de 3 de la mañana a 7 de la mañana aunque depende mucho también generalmente la hora de influencia del metal es antes del amanecer la dirección que corresponde al metal es el oeste su estación el otoño y las gemas pueden ser la cianita cuarzo cristal fluorita jaulita piedra luna o sodalita si necesitas balancear a tu elemento metal porque sientes esa tristeza la melancolía falta o ganas de vivir el metal tiene una de las depresiones más profundas y duras de combatir la medicina china nos tiene unos consejos para equilibrar la energía de este elemento por ejemplo consumir alimentos un poco picantes con moderación puedes añadir algo de pimienta por ejemplo en tus platos o infusiones cuando sea la hora de influencia del metal es decir justo antes del amanecer aprovecha para meditar o hacer ejercicios de respiración la respiración consciente ayuda muchísimo si no te es posible hacerlo antes del amanecer pues dedica unos minutos a cualquier hora y verás cómo te beneficia será mejor si lo haces todos los días para practicarla y no tiene que ser algo muy complejo solo tienes que prestar atención a cómo es tu respiración cómo respiras también si crees que lo necesitas puedes realizar pues alguna actividad terapéutica que te ayude a soltar y transformar los recuerdos que pueden estar ahí anclados desde hace mucho y que pueden estar haciéndote daño el metal también es artístico así que actividades como la danza música pintura diseño incluso joyería pueden ayudar mucho esta serie no acaba aquí una vez ya has identificado tu elemento principal o si detectas que tienes desequilibrio en alguno puedes trabajar para mejorarlo a través de diferentes herramientas con la dieta a través de ciertas plantas medicinales o con otras actividades y además de la gestión emocional como hemos visto en estos vídeos la dietética energética es de gran ayuda para esto muy prontito estaré haciendo nuevos vídeos para cada elemento o movimiento donde te explicaré energéticamente cómo intervienen los alimentos en cada elemento chino y otras cositas que ayudarán a equilibrarlos si te ha gustado no olvides comentar darle una manita arriba y suscribirte al canal muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo